Escuchamos el señor Presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero César Litargo, Distinguidas autoridades del Consejo de Administración de la Asamblea Nacional, Señor Prefecto, señores alcaldes, concejales y presidentes de gobiernos municipales, Especialmente con mucho cariño, admiración y pleitesía, Saludo a las distinguidas señoras y señores asambleístas de Chimborazo y de mi bello Ecuador. Un abrazo para ustedes, muy gentil. Igualmente quiero decir a este bendito pueblo de Riobamba, de Chimborazo y de Ecuador. Sabemos que en la Biblia afirma que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, más cuando los impíos imponen, el pueblo gime. Así lo afirma el proverbista. Igualmente el orador Isidoro dijo definitivamente que la constitución es el alma, es la sangre de una sociedad. Entonces nosotros los asambleístas y los ecuatorianos podemos interpretar que si los justos gobiernan, el pueblo puede tener libertad, el pueblo puede tener paz y el pueblo puede tener prosperidad. Si en cambio, si los corruptos gobiernan, el pueblo llora, el pueblo gime. Igualmente estamos totalmente conscientes que si la constitución es el texto que da la dirección y el control al Estado ecuatoriano, si la constitución es la norma que consagra los principios y los valores que dirigen a la sociedad ecuatoriana, si la constitución es el alma, es la sustancia, es la sangre de nuestra nación, podemos decir que el Ecuador encamina a la prosperidad. Podemos decir que inspirados por estos pensamientos, Hace 189 años, 21 líderes políticos, diputados de toda la república, llegaron a este suelo patrio y redactaron 75 artículos presididos por José Fernández y también estaban presentes de todas las tres provincias, podríamos decir, de aquel entonces. Y podríamos decir que por lo que querían, tener una identidad nacional, por lo que ellos querían, libertad, y por lo que amaban, la abundancia. Los diputados escribieron esta constitución y dieron el nacimiento por primera vez un nuevo Estado independiente, soberano en el territorio suramericano y hoy reconocemos como República del Ecuador. Podemos decir también que después de 189 años, al realizar una mirada sencilla de manera retrospectiva del texto constitucional, los 21 diputados oficializaron la religión católica, consagrando principios y valores de aquel entonces. pero hoy nuestras distinguidas señoras y señores legisladores que estamos conformando los 137 asambleístas, creo que estoy convencido y no dudo de un solo instante que debemos legislar para el honor y la gloria de Dios Todopoderoso. Y por otra parte, debemos legislar para ensalzar la vida desde la concepción como lo afirma la Constitución. Es decir, debemos garantizar la vida de niñas y niños que aún no ven la luz, de niñas y niños que aún no tienen una plataforma política. Para eso, la Asamblea Nacional debe legislar. Igualmente, hemos visto que hoy se han impregnado grandes, gigantes y mundos como es la corrupción que carcome a la sociedad y al Estado ecuatoriano. Corrupción que está despilfarrando millones y millones o miles de millones de dólares del Estado ecuatoriano. Pero, por otra parte, esa maldita droga también está matando a millones de niños, adolescentes y jóvenes. Invito, distinguidas señores y señores asamblistas, legislar para sepultar estos dos grandes males. Paralelamente, quiero decir que después de 189 años de la vida republicana, podemos observar en uno de los artículos que nuestros primeros legisladores reconocieron una esclavitud, una maldición intergeneracional que es la deuda externa. Frente a esto, nosotros, los diputados del siglo XXI, los legisladores, 137 legisladores, debemos trabajar con ahínco, con gallardía, especialmente en la innovación tecnológica, para sepultar esos males y producir productos de nanotecnología y exportar al mercado del mundo y generar así para que Ecuador sea una potencia económica, científica, militar en el mundo contemporáneo. Además, quiero decir en esta ocasión que después de 189 años, quiero aprovechar en donde que las señoras y los señores asambleistas con benevolencia han llegado a este territorio en donde que se escribió la primera constitución, a esa tierra gallarda de los Puruáes, a la cuna de nuestro héroe nacional Fernando de Aquilema. También puedo decir a esa ciudad natal del sabio Pedro Vicente Maldonado, miembro de la Comisión Geodésica. Y finalmente, que esta es la tierra de Juan de Velasco quien escribió la historia del Ecuador. En esta tierra, en este espacio, distinguido señor presidente, se escribió esta constitución. Y por lo tanto, la asociación Pedro Vicente Maldonado, la riubambeña y los chimboracenses, mío propio, queremos decir gracias, estimada economista Elizabeth Cabezas, nuestra expresidenta de la asamblea. Un aplauso para esta bendita mujer. Debemos decir gracias a ella cuando que nuestro legislador, doctor Israel Cruz, presentó este proyecto de resolución, apoyados por nosotros, los cuatro legisladores de chimborazo y todos los 115 legisladores incluidos por nuestras autoridades que están presidiendo esta sesión solemne, aprobaron esta bendita resolución para que recordemos con sano orgullo, con profunda satisfacción de que Riobamba es cuna de la nacionalidad ecuatoriana, chimborazo, tierra milenaria de los puroaes, en esa tierra fue escrita esta constitución. Y aprovecho en esta ocasión porque usted señor presidente, es amigo del señor presidente, licenciado Lenin Moreno, de todos los ministros y aquí están asambleístas del gobierno nacional y a través de este medio televisivo quiero decir con sumo respeto y consideración al señor licenciado Lenin Moreno lo siguiente, nosotros los chimboracenses y los riobameños necesitamos que en el tramo en la Panamericana del centro, en el tramo de Ambato a Riobamba, también a Colta, Huamote, Alausí, Chunchi, hasta Cuenca, se aperturara, se ensanchara la carretera Panamericana a ocho carriles. Ahora vemos que Panavial está intentando solo aperturar dos carriles adicionales, ese proceso es un insulto, un maltrato para los riobameños y chimboracenses. con energía rechazamos que solo dos carriles realmente no vale la pena para la tierra en donde se escribió la constitución. Además, queremos decir, señor presidente, que hemos puesto en la Contraloría, hemos puesto al Ministerio de Obras Públicas tantos reclamos para que reconstruya la carretera Balvanera Payatanga Bucay. más de 150 puntos están dañados, especialmente el puente Dávalos que se llama en el punto Sal, si puedes, ese puente está por ir al suelo, queremos una repotenciación. Igualmente, estimado presidente y señores asamblistas del Gobierno Nacional, queremos decir que a través del Ministerio de Salud Pública que se reconstruya el Hospital General Docente Básico de nuestra ciudad de Río Bamba. ¿Para qué? Definitivamente los agricultores, los ganaderos, los industriales, los empresarios puedan comercializar sus productos con la costa, con el Oriente, con la capital, especialmente con Guayaquil. Para eso queremos las carreteras y el hospital queremos para que la salud, la dignidad humana se eleve. Esto he dicho con sumo respeto y consideración a usted, estimado presidente y autoridades en calidad de asamblistas que gozan de ser parte del Gobierno Nacional y todos los riobambeños y chimboracenses con fuerza queremos decir muchas gracias por venir. Estimado presidente, aquí está mi amiga, este es insignia de la pureza y de integridad de los gobernantes, este es el emblema de sabiduría y de gallardía, este es el poncho del espíritu Duchicela realmente que cobija en las ceremonias importantes de los chimboracenses. Entredo a ustedes señoras y señores asambleístas este emblema sublime para nosotros que va a ir en el espíritu en el ser de nuestro amado presidente de la Asamblea Nacional. y además quiero decir que Dios le bendiga a ustedes para celebrar de hoy y siempre el día de la República del Estado ecuatoriano. Un abrazo y bendiciones. Intervención del asambleísta Pedro Curichumbi representante de la provincia de Chimborazo quien en este momento entrega al señor presidente de la Asamblea Nacional un poncho color blanco con bordados en color oscuro lo que decía es el significado de la pureza. ¡Gracias!